...el edificio del Cerro Volcán del Teide y la zona de las Cañadas. Estas tres dorsales volcánicas son la dorsal de la Esperanza, la dorsal de Teno, la dorsal Sur, que se intersectan en el área del anfiteatro de las Cañadas, dentro del cual se sitúa el Estrato Volcán del Teide. Precisamente en estas dorsales volcánicas y en el centro de la isla, donde se localiza la emisión de otros gases como el anidio carbónico y son también las zonas donde es previsible un mayor riesgo de que se produzca una erupción volcánica o que también se pueda generar un terremoto en un momento determinado. La investigación con Radón para prevenir riesgos volcánicos o sísmicos consiste, por tanto, en detectar primero por donde se le escapa preferentemente el Radón a la Tierra y después colocarse allí para poder medir si en un mismo punto sale siempre la misma cantidad de Radón o varía. Resulta decisivo medir las variaciones de la concentración del gas a lo largo del tiempo. Para detectar la presencia del gas Radón y, por tanto, medir su concentración, lo que hacemos es medir las radiaciones alfa y gamma que se producen en el proceso radiactivo. El sistema más sencillo consiste en medir, a través de unos detectores o tracks, la cantidad de partículas alfa que se producen en un momento determinado. Para ello, colocamos estos tracks en el suelo, donde van a permanecer durante un tiempo determinado y estos tracks llevan en su interior una película fotográfica que es sensible a los impactos producidos por las partículas alfa. Al cabo de un determinado tiempo se recogen estos tracks, se revela la película fotográfica que contienen y se cuenta el número de impactos o tracks que dejan precisamente las partículas alfa en la película fotográfica. De tal manera que la cantidad de impactos vistas o medidas en la película fotográfica será directamente proporcional a la cantidad de partículas alfa que le han llegado y, por tanto, tendremos una idea de la concentración media del Radón en un periodo largo de tiempo. No obstante, también se emplean otros métodos de medida de las partículas alfa y gamma a través de unos aparatos que pueden almacenar datos y que nos miden la cantidad de partículas alfa o gamma que llegan a un determinado detector en una unidad de tiempo mucho más corta, algunos minutos. Por ejemplo, aquí tenemos un detector de partículas alfa que consiste en sensores que son también, de alguna manera, o se encuentran afectados por las partículas alfas que se encuentran en un entorno y que nos miden, en una cantidad de tiempo relativamente corto, la cantidad de partículas alfa que llegan al detector. Aquí tenemos otro detector. También nos va a poder indicar qué número de partículas llegan al detector en una unidad pequeña de tiempo, o algunos minutos, en este caso, lo que mide es la radiación gamma producida en el proceso radioactivo. Elegiremos utilizar unos detectores gamma o alza en función del punto donde queramos medir al lado, porque las radiaciones gamma tienen un poder de penetración mucho mayor que las radiaciones alfa y por eso debemos utilizar medidores radiaciones gamma en lugares, por ejemplo, en agua, y también en aquellos lugares que sean excesivamente agresivos con los detectores que estamos utilizando, como es el caso de la zona alta del pico teide, donde existe todo un campo de fumarola y asociado a ese campo de fumarola hay gran cantidad de ácido sulfúrico que podría dañar el detector alfa. En ese caso utilizamos el detector gamma. Como comentamos anteriormente, el radón es un gas radioactivo que nace por la desintegración del uranio y del torio. A su vez, el radón se desintegra rápidamente para dar lugar a otros elementos como el polonio, el plomo o el bismuto. En estos procesos radioactivos se producen radiaciones alfa, beta y gamma. Para conocer la cantidad de radón que existe en el aire, basta con medir la intensidad de alguno de estos tipos de radiaciones que se producen cuando el radón se convierte en estos elementos. En este momento el proyecto de la Universidad de la Laguna está desarrollando la red de observatorios, la red de puntos de recogida de datos sobre la emisión de radón. En esos puntos trabajan personas que instalan los instrumentos y que recogen los datos. Normalmente el radón se suele medir en superficie, enterrando los detectores a menos de un metro de profundidad en el suelo. Sin embargo, la isla de Tenerife ofrece la oportunidad de poder acceder al interior de su estructura profunda. La isla cuenta con más de mil galerías que atraviesan todo el edificio insular. Estas galerías son lugares idóneos para recoger medidas de gas radón, pues son como ventanas por las que podemos ver qué ocurre en el interior. El proyecto de la Universidad de la Laguna trabaja con siete observatorios o puntos de medición de las emisiones de gas radón, distribuidos en la superficie, con dos puntos, uno en las fumarolas del Teide y otro en Arico, y en el subsuelo, en el interior de un sondeo en las cañadas y en cuatro galerías en distintas zonas de la isla. En conjunto, la red tiene una configuración tridimensional, siendo este uno de los aspectos más novedosos del proyecto, pues permite observar la transmisión de señales en la emisión de gas de forma tridimensional. Bueno, los datos se analizan, se procesan, contrastando unas variables con otras, comparándolas entre ellas. Y así, por ejemplo, en este gráfico se ha visto, los resultados que hemos tenido, se ha visto que hay ciertos parámetros que regulan lo que es la emisión normal de radón. Así, por ejemplo, hay ciertos lugares en los que se ve que la emisión de radón, que sería este gráfico en color oscuro, es inversamente proporcional a los cambios en la presión atmosférica. Es decir, cuando la presión atmosférica es alta, la emisión de radón es baja. Así, hemos desarrollado un modelo que predice la concentración de radón en condiciones normales, regulado por lo que son las condiciones atmosféricas, en este caso por la presión atmosférica. Hay otros sitios en que el comportamiento es un poco diferente, pero sigue siendo normal, y en el que en este caso la variación de radón está controlada por cambios en la temperatura atmosférica, en la temperatura exterior, que hace que las galerías se ventilen más o menos de forma natural. Esto digamos que es lo normal, la situación es normal y es la situación en la que se está ahora mismo en Canarias. Si en un momento determinado, analizando los registros, encontrásemos una señal diferente, un comportamiento anómalo, algo que no se ajusta a estas condiciones normales, pues estaríamos ante una posible señal de alarma, una posible señal que nos indicaría que algo está ocurriendo. Algo diferente está ocurriendo, y entonces en ese caso, pues, veríamos otras variables que pueden acompañar al fenómeno y que nos pueden dar más pistas. Por ejemplo, podríamos ver qué ocurre con la emisión de dióxido de carbono, con la temperatura en el interior de la galería, si aumenta la sismicidad. Todo esto nos puede dar pistas de qué es lo que puede estar ocurriendo en el interior de la Tierra. Una de las galerías, situada en Santiago del Teide, en el noroeste de la isla, se ha tomado como galería laboratorio, para desarrollar otros experimentos más avanzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!